La mente con la que encaramos la riqueza o la pobreza nos mantiene en la misma cárcel La solución a que no tengo no es tener, la solución a que no tengo es cambiar de un paradigma a otro paradigma que no haga depender del tener o no tener No se trata de que ser rico o ser pobre sea peor una o de la otra realidad sino que el problema está en la mente, tanto del rico como del pobre Bienvenidos amigos de EternaLuz.org, bienvenido José Luis a este nuevo encuentro de expansión de conciencias Sinceramente gracias por la bienvenida y muchas más gracias aún por lo que considero un factor diferencial O sea, poder hablar de estos temas con profundidad ya es difícil y es un toque extremadamente poderoso que hace diferencia, pero poder hablar con continuidad de estos temas ya es un factor diferencial verdaderamente Por eso agradezco sinceramente esta nueva oportunidad Gracias José Luis, es un gusto Estamos cerca de los próximos seminarios en Colombia y en México Iniciando el mes de octubre Son unos temas bien interesantes los cuales le das continuidad a seminarios anteriores Siempre el contexto he visto que es de los once pasos de la magia Tocados desde tantos aspectos importantes, eso es muy importante que las personas conozcan ese punto Que siempre se habla de los once pasos de la magia Pero se abarca temas cada vez en más profundidad No sé si tengas algún punto de los seminarios que quieras mencionar Lo que tengo claro es, por ejemplo, en el seminario de apertura que hubo en Medellín Fue magia pura en todos los sentidos La gente estaba sorprendida de ese inicio de lluvia que no interrumpió el seminario justo antes del evento Ese encuentro que tuvimos ahí en la entrada del hotel Donde se pudo presenciar la magia en acción, esa negociación Logrando ese elemento sagrado de los coquis Así es, tal cual Y yo iba con un interés especial de lograrlo Y bueno, no es algo fácil, me refiero al poporo Y no es algo fácil de lograr Y bueno, mi ilusión era si no lo logro en Colombia, ¿dónde lo voy a lograr? Pero ahí me enteré de que solamente se vendían en algunos lugares del norte de Colombia De todos modos, la magia me lo trajo así, en bandeja Tal cual como lo enseñan los 11 pasos de la magia Los detalles, si quieres, los ubicamos Pero lo anecdótico de la cuestión es suficientemente poderoso y brillante Pero lo brillante de esto es que yo fui con la idea de tal cuestión La tenía que lograr en ese viaje Y aunque era imposible Bueno, aplicando esto Que precisamente intentamos que la gente Conozca que es con lo que se genera eso La realidad que quiere generar Bueno, una vez más se hizo posible Y de un modo tan mágico como recién lo mencionabas Directamente, mientras yo trataba de obtenerlo Por la vía normal, cotidiana De tratar de negociar en un hotel Donde vi que lo tenían en decoración El mismo hotel donde yo estaba hospedado Hay que entender esto, ¿no? Yo iba con la idea de encontrar ese elemento Y en el hotel donde yo estaba hospedado Lo tenían pero en decoración Ofrecí comprárselos No, no lo venden Bueno, mientras tanto Se produce el encuentro Cuando tú, precisamente De casualidad Bueno, nos encontramos en el lobby del hotel Te comento lo que estoy haciendo Y tú tenías un contacto con un mambo arauco De la zona de las cuatro comunidades de los Cogis Y bueno, eso produjo toda una Una inducción indirecta Donde al poco tiempo yo tenía el poporo Y un poporo muy especial Que vuelvo a agradecer Que vuelvo a agradecer Y que vuelvo a agradecer En ese lugar en el que Además había sido Trabajado con la energía De los sacerdotes O sea, no era uno comercial Que podía comprarse en cualquier lado Fue infinitamente mejor Eso es la magia Cuanto más imposible Lo que quieres lograr Más magia te asistirá Testimonio in situ Mucha energía se generó Es cierto que fue de mucha magia Ese plenario en particular Se generó mucha energía en la gente Y bueno, todavía continúa Como estamos viendo Correcto, así es Vamos a seguir tocando algunos temas Las personas para que estén enteradas Pueden ir suscribiendo Tanto al canal Y a través de también Correo electrónico Les dejaré el enlace Aquí en pantalla Para los PCs Y para los dispositivos móviles Los dejaré en los comentarios Del video Para que se vayan suscribiendo Porque vamos a estar tocando Temas un poco detallados Bueno, no les quiero adelantar La sorpresa que tenemos Preparada con José Luis Bueno José Luis Tal vez si me permites Un poco simplemente De inserción en esto Tal vez es Aunque parezca que me voy de tema No, te prometo que no Tal vez es interesante Ubicar el motivo principal Por el que continúo dando plenarios Porque no todo el mundo lo sabe Pero bueno Está en la página disponible Yo en mayo de este año Tuve una experiencia Bueno Superlativa De magia De las muchas experiencias Privilegiadas Considero que he tenido al respecto Esta fue superlativa Porque Desde la cultura que era Que estuvieron inaccesibles Durante 500 años Que 11 años atrás Tuve el honor De que me vengan a buscar En la plaza de Cusco Cuando eran inaccesibles Y aunque quería llegar No No te podías conectar Precisamente En 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 Uxmal Cuando nos reencontramos En aquel 22 de diciembre Del 2012 A la mañana Haciendo Con 130 maestros Que una sacerdotisa Sacerdotisa maya Este Con un buen tino Junto Y entre ellos Tuve el honor De que me junte Ahí Me integre Bueno En ese día Me reencontré Con uno de los queros De allá Producto de eso Resulta ser que En mayo de este año Me proponen Ir a hacer Las pruebas Más sagradas En las tierras Más sagradas De ellos Tierras tan inaccesibles 6.000 metros de altura Recordemos que la Concagua Tiene 6.900 Estamos hablando De 6.000 metros de altura Por ejemplo Y tan inaccesible Que ellos mismos No llegan A esas alturas En muchos de los lugares Donde fui Son lugares inaccesibles Bueno El resultado De lo que pasó En esos días Está todo firmado En la página Todo testimoniado Es que Yo quedé Depositario De uno de los tres objetos Más sagrados De la cultura Que a su vez Me lo confiaron Para que si yo Estimo que se lo tengo Que dejar Por ejemplo Al Papa Cuando le fui a llevar Los libros De mi investigación Se lo pueda dejar Yo vi que el Papa No lo valoró Y por eso No se lo dejé Aunque le dejé Un DVD Explicándole la cuestión Pero Junto con eso Han Lo tengo que decir así Honrado A esta enseñanza Generándola Como enseñanza Pachacútec De la nueva era ¿Qué significa eso? El faro El famoso faro De las profecías Ellos entienden Que esta enseñanza Por lo que les dijeron Sus hojas de coca Por lo que sucedió En la montaña Insisto Está todo testimoniado En la página De la escuela Es la enseñanza Que tiene que Llevar a la humanidad Y que tiene que Guiar a otras enseñanzas Para Generar Nueva era Y tuve el honor Además de ser Ungido Con el lugar De Alto Misayo Que es el Sacerdote más alto Al que ellos Pueden aspirar Sin ser De sangre Indígena Ni de sangre Inca Yo no me hago El indígena ¿Por qué Relaciono esto Con lo que estás Ubicando? Porque una de las Preguntas muy serias Cuando yo retorné Con semejantes Unciones Dadas por Por el entramado Universal Y en tal nivel Incuestionable Los sacerdotes Más altos De la cultura Más sagrada En consideración De muchos Entre los que me Incluyo Los queros Bueno ¿Por qué entonces Seguir dando Plenarios Desde un nivel Básico Y no reservarme Para los niveles Más altos? La verdad que la respuesta Tiene que ver directamente Con lo que mencionaste Recién Por eso no lo quería Dejar pasar Yo me doy cuenta De que en este tiempo Desde el 22 de diciembre Del 2012 En el que ingresa plasma De manera Rotunda Y ese es El elemento De la nueva era Lo que nos permite Generar realidad El plasma El plasma Tiene tres atributos Después si quieres Lo hablamos Uno de ellos Es la aceleración Acelera 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 Que lo que tú dices Se concrete Sea para bien O para mal Acelera la generación De la realidad Y yo me doy cuenta De que pasa eso Doy un plenario Y yo tengo el honor De ser recibido Varias veces por año En muchos lugares Del mundo A ir a dar plenario Y aunque hayan pasado Unos pocos meses Es tanto Lo que ya pasó En ese tiempo Que yo tengo que explicar En cada plenario Desde lo más básico Lo hiper actual Que tienen que considerar Para generar magia Hoy En este momento 2014 Segunda mitad Del 2014 Es como decir Claramente En este momento Ya está funcionando De una manera Determinada Del plasma Que hace que Algunas cosas No te tengas Que equivocar En eso Porque ya después No las vas a poder resolver Y en forma inversa Otras cosas Que antes necesitaban Mucha atención Porque eran muy difíciles De lograr Ahora prácticamente Se logran solas Si has hecho bien Estas otras cuestiones Esto requiere Una actualización Continua Que hizo que Aunque me resulte Incómodo A esta altura Con los hijitos En la vida Tener que andar Viajando tanto Por el mundo Teniendo la posibilidad Además de tantas Afortunadamente Actividades por semana Que doy por internet Igual estoy Todavía Durante un tiempo Yendo personalmente A los lugares Por este motivo Entiendo que Hasta que se ponga Claramente en marcha Si se alcanzó La masa crítica O no Y por lo tanto Que consecuencias trae Para quienes queremos Generar realidad propia Si la humanidad Está o no En nueva era La masa crítica Que genera la nueva era Si se alcanzó o no Yo entiendo que No puedo Descansarme En que la gente Ya entendió Porque es como Una auto fórmula 1 Que cuanto más avanza Más rápido va Y por lo tanto Son muchos más Los cuidados específicos Que nos exige tener Yo estoy yendo A cada lugar del mundo Donde además de explicar Las cuestiones centrales Que tienen que considerarse Que son las que he descubierto En 30 años de investigación En esos más de 100 viajes Que ya son como 150 Que son los 11 pasos De la magia ¿Cuáles son los que En este momento Hay que trabajar Y de qué manera Actualizada A cómo está el plasma Ahora Y cuáles son los que Puedes dejar más en manos De el entramado Al revés de antes Que son los que más Tenías que ir a buscar Estas son actualizaciones Directas Que hace que Efectivamente Cada plenario Aunque tiene un hilo conductor Con todos los plenarios Que se dan en todo el mundo Cada plenario Sea absolutamente Indispensable y único Tanto que me hace Tener que continuar Dándolos Aunque ya cuento Con Lo digo así De una manera Tal vez antipática Unciones que me Me licenciarían De tener que dar Desde un nivel Más básico La cuestión No Entiendo que todavía Eso sería irresponsable Me parecía Muy oportuno Con lo que ubicaste Primero Y es una manera Agradecerte Esa valorización A lo que ocurrió En los plenarios A lo que ocurre En los plenarios Así es José Luis Realmente podríamos Profundizar mucho De varios temas Y uno de ellos Que en un próximo Encuentro Hablaremos Es precisamente Detallar Un tema muy extenso De pronto Tal vez Las personas No han dimensionado La importancia De la enseñanza Pachacútic Y lo que eso significa Te agradezco Que lo valorices Sí Más porque Como yo no quiero Ir a medios masivos De comunicación Quiero que la enseñanza Llegue al gran público Pero sin masivizarse Entonces hay que pasar Como se interpretó Que dijo Cristo Aunque no lo dijo Un camello Por el ojo De una aguja Que es esto Algo tan grande Pero por un lugar Muy selecto Por eso te agradezco Infinitamente La oportunidad Y el interés De valorizarlo Efectivamente En un día como hoy 11 de septiembre En este encuentro especial Quiero que comencemos A abordar Uno De los cuatro paradigmas Que tiene Nublada La mente De las personas La economía Es que también Cada paradigma Es un tema Bastante extenso De pronto Podríamos avanzarlo Desde un punto De vista práctico En cuanto Al miedo De las personas A emprender También existe La cultura En donde Las personas Temen emprender Aunque es una cultura Ya casi generalizada Por las crisis económicas Que han habido Se vuelve un factor Cultural Como ya lo mencioné Y adicional a eso Se ven las personas Como falta De automotivación En lograr Sus metas Personales Hace poco Reflexionando Sobre cómo es posible Que un planeta Tan rico Haya tanta pobreza Así que concluí Lo siguiente Con respecto A lo que mencioné La mente del rico Siempre ve oportunidades Y acciona un plan La mente del pobre Siempre ve obstáculos Y busca excusas ¿Qué hacer Para salir De esa burbuja Y poner ese It A nuestro favor Para que el Tengo O el no tengo No detenga A quien tenga Este conocimiento Muy bien Veo que me pasas La posta ¿Tiendo bien? Bien Gracias por la confianza La verdad Que es un punto Muy 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 nodular Muy Muy Neurálgico De este momento De la humanidad El que estás ubicando Afortunadamente Tenemos la oportunidad De ubicarlo Con alguna extensión Y no quedarnos En los títulos Del tema Pero si en algún momento Te parece que ya voy A un nivel demasiado Profundo Para un nivel De entrevista Tú me avisas Por favor Pero yo entiendo Que el tema Merece Verdaderamente Ser tomado Muy en serio Porque la gente Está muy convencida De que depende De la economía Y esto es Algo A lo cual Apuntó De manera Estratégica La vieja era Hay que entender Muy poderosamente Tú empezaste hablando Del 11 de septiembre Es interesante Que en el mundo Quedó plasmado El 11 de septiembre Como una fecha De terror Cuando hemos hablado De que el número 11 El paso 11 Y la céfira 11 En el árbol de la vida Es el maestro Escondido De la humanidad Que ha escondido Ese maestro Que dio una lección Tal que el 11 Quedó ubicado De manera tal Como de Bueno Esas culturas De las que nos vienen Todas las soluciones En realidad Están en serios problemas Me refiero en este caso Obviamente a Estados Unidos Sin embargo También vale entender Que por obra y gracia De la magia Es decir Por obra y gracia De eso que Genera la magia Llamado casualidad El 11 de septiembre Es también En muchos lugares del mundo Inclusive en este momento Estoy en Argentina Inclusive en Argentina El día del maestro Y habíamos dicho Que el 11 Es el maestro De la humanidad Esta conjunción Nos dice que En esos Tremendos Terribles Indeseables Acontecimientos Como el del 11 de septiembre Que empieza Haciendo referencia Y obviamente Las torres gemelas Vienen a la mente De inmediato Que de todos modos Aún en medio De semejante Indeseable cuestión Lo que hay Es un maestro Lo que hay Es un maestro Escondido Y ese maestro Efectivamente Es del que tenemos Que aprender Para cambiar de era Mira Tú recién Mencionabas Esta Conclusión A la que llegas De la mente Del rico Y la mente Del pobre Y es muy importante Como lo dices Realmente me sorprendió Porque lo mencionas En singular Una misma mente La mente Del rico Y la mente Del pobre No hablas De una mente Y otra mente Eso precisamente Es información Codificada Esotérica No se trata De que Ser rico O ser pobre Sea peor Una o de la otra Realidad Sino que El problema Está en la mente Tanto del rico Como del pobre Si tenemos Una humanidad Que no puede Cambiar de era Es porque Precisamente La mente Con la que Encaramos La riqueza O la pobreza Nos mantiene En la misma Cárcel Hay una Metáfora Me parece Muy gráfica Para un nivel De empezar A hablar del tema Creo que es Muy utilizable Que sitúa Que la humanidad Que bueno Vale decirlo No todo el mundo Lo sabe La humanidad Tiene para este Cambio de eras Más preparación Que para ninguna Otra de la historia De la humanidad O sea Hay eras Que Hay culturas Iniciáticas Que desde eras Muy anteriores Vienen preparando La humanidad Para este cambio De era No ocurrió Con ningún Otro cambio De era Esto es fundamental Tener plena Conciencia De Tú Yo Es el único Es el único Te vas a egipto Te vas a egipto Y te encuentras El zodíaco De dendera Te vas a sumeria Te encuentras La roca De naramzin Te vas a Bueno El lubre hoy día Pero este Antes en Egipto precisamente Un zodíaco Específico Más difícil Que el que pudo Lograr cualquiera Cristo La tuvo Más fácil Que tú Cristo Tuvo un cambio De era Dos mil años Atrás Más fácil Que el que tenemos Que hacer nosotros Cualquier cambio De era De la historia De la humanidad Nos advierte Que este Tiene todas las Probabilidades De no realizarse Aunque tiene Todas las condiciones Para realizarse Nunca hubieron Tan buenas condiciones Para realizar El cambio De era Como ahora Sin embargo Nunca hubieron Tan pocas probabilidades Obviamente Acá hay una lógica Escondida Hay una lógica Oculta Esa es la que Me encargué De desentrañar En los escritos Sagrados De cada cultura En los manuales Por decir así Que nos dejaron Con indicaciones Concretas En las relieves En las pinturas Y viajando A cada una De esas culturas Como puede ser Que si esta era Tiene Las mejores Posibilidades Tenga al mismo tiempo Las peores Probabilidades El cálculo Probabilístico De esto Es que No se va a alcanzar Al menos No fácilmente Y posiblemente Ni se alcance La famosa Masa crítica Raíz cuadrada Del 1% Raíz cuadrada Del 1% Del total Es 7 mil millones De habitantes En el planeta Esos 7 por 10 A la novena 1% Es 7 por 10 A la séptima O sea 70 millones Raíz cuadrada De 70 millones 8 mil y pico De personas 8 mil En número redondo Se necesitarían 8 mil personas Que le podamos Y yo siempre En esto lo digo En primera persona Porque comprometo Mi vida En esto Mostrar y demostrar A la humanidad Que no dependemos De los paradigmas Imperantes Que generamos Realidad propia 8 mil personas Que le podamos Demostrar al mundo La economía Que queremos La salud Que queremos El estado espiritual Que queremos El estado cotidiano Físico De pareja Que queremos Para entonces Mostrarle a la humanidad Que la realidad Que quieres Hay 11 pasos Con los que generarlo Y ahora hay Materia prima Abundante El plasma Que antes Era muy poco El que había Antes del 22 de diciembre Del 2012 Ahora Cada minuto Hay más Si se le pudiera Demostrar a la humanidad 8 mil personas Convincentemente Esto Cambiamos de era Todas las profecías Dicen que es muy difícil Que esto se logre Y la realidad Lo está indicando Estamos muy lejos De eso Personas que tienen Un gran dominio De lo económico Mueren porque el páncreas Le falló Que se yo Estoy pensando en Steve Jobs En este momento Personas que tienen Un gran dominio De su salud Su respiración Viven en la miseria Personas O sea Es muy difícil Entender que de lo que se trata Es de Generar realidad propia Por eso es que Los Sacerdotes Que los Ungieron a la A esta enseñanza Con Enseñanza Pachacute Porque no apuntamos A mejorar A algún aspecto De la realidad Apuntamos A generar Realidad propia Eso es un cambio De era Ahora bien Si no se cambia De era No es porque Las instrucciones Con las que lograrlo No sean claras Son clarísimas Con las que lograr La realidad propia Es más Acá Con toda humildad Pero con absoluto Orgullo Al mismo tiempo Digo acá Yo también Establezco mi colaboración He decodificado En once pasos Las instrucciones Que todas las culturas Sagradas del origen Dejaron para generar Realidad propia Y viajo Y los hombres Sagrados De cada cultura Me confirman Lo que encontré Al punto tal De las funciones Que mencioné Al principio Si las instrucciones Están claras Si la materia prima Está abundante ¿Qué es lo que impide Que haya Esa al menos Buena probabilidad De cambio de era Está en otro lado El tema En ese lugar Que tú mencionaste Recién En La Mente Ahí es donde Necesitamos Meternos muy Seriamente En Lo que impide Generar El cambio de era Necesitar Atravesarlo Porque aunque Las instrucciones Están claras Se puedan enseñar Y haya materia prima Abundante Si la mente Continúa en la vieja era Tu realidad Continuará en la vieja era Ahí entra el juego De los paradigmas Una de las imágenes Más claras Que decía recién Me parece que Para empezar a hablar Del tema Es muy buena Es que algunas De estas culturas Ubican a la humanidad Encerrada en una era Y el encierro Se grafica como Encerrados en una habitación Ok ¿Qué significa esto? Encerrados en un cubo En una habitación En un cuadrilátero Un cuadrilátero cerrado Esto significa Cuatro muros Y esos son los cuatro paradigmas De los cuales Uno es el Solo uno Pero nada más Ni nada menos Que uno de los paradigmas Es el que tú mencionas Es la economía Pero además Hay un techo Y hay un piso Que cuando quieres Salirte y saltar Los muros Te impide Rebotas Eso se llama Aquello con lo cual Los cuatro paradigmas Nos mantienen cerrados Dos puntos Dialécticas Que cada paradigma Nos metió en la cabeza Nos metió en la mente Para decirlo Empezar hablando De una manera simple Aunque la mente No está solo en la cabeza Pero vamos a empezar Hablando de una manera simple Y esas divisiones Mientras permanezcan En nosotros Nuestra mente Seguirá atrapada En los cuatro paradigmas Aún Nos toque lo que nos toque Del polo riqueza O el polo pobreza Por eso es que La mente En singular Es el problema Necesitamos Y si tú quieres hablar Y si tú quieres hablar Del tema específicamente De la economía Viendo que es lo que nubla Con tanta facilidad En este momento A la humanidad Desentrañar Cada paradigma Que dialéctica Nos metió en la cabeza Y cuál es la respuesta Que tiene el paradigma nuevo Para unificar esas fuerzas Así con los cuatro paradigmas Entre lo que yo estoy haciendo En los plenarios Actualmente Como una de las partes Fundamentales del plenario La primera parte Para entender Cuál es el problema Y cuál es la solución Después a la tarde Siempre entonces Nos encargamos De la solución Hay un problema Hay cuatro soluciones Una para cada paradigma Y hay una gran solución Que invoca A las cuatro juntas Invoca todo junto Si tú quieres hablar Específicamente Del paradigma De la economía Con mucho gusto Podemos hacerlo Para entender Qué de nuestras mentes Impide Que la riqueza De plasma Se transforme En riqueza De lo que queramos En nuestras vidas Pero entendiendo Que No tenemos que caer En la trampa Que el 11 de septiembre Aquel terrible Mostró De creer que Porque una sociedad Es rica No está atrapada En el paradigma Porque como vemos Será rica En una cuestión Pero en otra cuestión No puede generar La realidad que quiere Como por ejemplo El tema de la inseguridad Cuando Les tiran los misiles O los aviones O se tiran a sí mismos Los aviones Para disimular Y frenar Y tratar de ocultar Lo que ellos mismos Están generando Entonces Mente de rico Mente de pobre Es la misma mente Atrapada en un paradigma Llamado económico Y creer que la solución Es pasar de rico A pobre Es como creer Que la solución Es pasar De una orilla A otra orilla Del mismo pantano Que te sigue atrapando Dime por favor Si vamos bien Y si te parece interesante Y si vamos por las vías Que estimes correctas Para tu canal Y en ese caso Si quieres Entramos a desentrañar Las dialécticas Que juega En este paradigma Claro Correcto José Luis Definitivamente Los cuatro paradigmas Van entrelazados Según veo Los unos con los otros Y los mencionamos En el paso 11 El maestro del mundo Uno de las dialécticas Que se mencionaron En aquel encuentro Con respecto al paradigma De la economía Era el tengo Y el no tengo Que no puede tener Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo recuerdas perfecto Pero ese no es el paradigma Ese es el verbo Está muy bien Cada paradigma Se detecta por un verbo Por eso en el inicio Es el verbo Si partes de ese verbo Chao Iniciaste otra vez Repetición de vieja era Los cuatro paradigmas Que nos tienen atrapados Los cuatro jinetes Del apocalipsis En una de las culturas La hebreo-cristiana Están claramente situados Pero insisto Vaya donde vaya Del mundo Te advierten De esos cuatro Esto lo Y lo paso Con todos los gráficos Con todos Los plenarios Son cosas que Las puedo mostrar fácilmente Siempre hay cuatro De los que nos advierten Sean los hebreos Sea la roca Hopi O sea la India Siempre te advierten eso Bueno Los cuatro paradigmas Que impiden el cambio de era Son los que nos generan Lo que nosotros creemos Que es la realidad Economía Efectivamente Ciencia Política Religión Cada uno de ellos Tiene su lógica Lógica en la que está atrapada Nuestra mente Mientras esté atrapada En esa lógica Olvídate del cambio de era ¿Y qué significa Olvídate del cambio de era? Olvídate de generar Realidad propia Porque mientras la ciencia Te siga diciendo Que es verdad Y que no Que es posible Y que no Que está Científicamente comprobado Y nuestra mente Lo computa como Entonces eso es verdad Aunque es nada más Que convención científica Mientras los economistas Nos sigan diciendo Que se puede Que no se puede De acuerdo a lo que se tiene Si el dólar está alto Entonces Si el dólar está bajo Si hay o no hay empleo Entonces de acuerdo a eso Será tu realidad Mientras los políticos Nos sigan diciendo Que se puede Y que no se puede hacer Desde lo general Para que lo general Nos mejore la vida En lo individual Con lo cual Te vendieron la trampa Entonces lo individual Depende de lo general Entonces olvídate De la realidad propia Dependeré de lo general Dependeré del ministro De economía Del presidente Del asunto de finanzas Y mientras El cuarto paradigma El que está en la base De todo La raíz La religión Y no cambió Con este papa Y no cambió Esto en los plenarios Me encargo de demostrarlo Es parte de la misma Vieja iglesia De la vieja era Pero con un maquillaje Y un marketing Que eso sí Es muy eficaz Pero bueno Estas son cosas a demostrar Porque ahí se tocan Cuestiones que a todos Nos gustaría que ocurran Yo me fui ante el papa Le llevé el libro Conseguí la audiencia Me metí adelante de él Estuve con él Le dejé el libro Filmé todo Para decirle con claridad Acá hay algo para usted Que envían los sacerdotes Queros A través de esta investigación Ellos vieron una armonía absoluta Con lo que ellos enseñan Y si usted quiere Nos encontramos sin periodismo Sin nada Le dejé un DVD Y le cuento No le interesó nada O sea Esto vale la pena Que se sepa abiertamente Ahí yo también le di Con toda humildad Una fecha O sea Si su santidad No se interesa Para el 13 de marzo Un año después De que Yo entonces empiezo a hablar De lo que entiendo Que es Lo que tiene que enterarse La humanidad De lo que de verdad Enseñó Cristo Paradigma En el que se arma la iglesia Como paradigma de religión Sin que La iglesia Tenga la oportunidad De dárselo a conocer A la humanidad Porque lo tiene que conocer La humanidad Con buena intención Me fui al Papa Y le dije Si me puede refutar Algo de mi investigación Con gusto Refútemela No le pido periodismo No le pido nada Así como vine al Vaticano A traerle esto Se lo dejé todo en un DVD Vengo Y otra vez Y hablamos del tema Si quiere A solas Ya que puede recibir A los planteles de San Lorenzo Que salen campeones Puede recibir a Maradona Puede recibir a cualquier Nivel de cuestión Que le lleven Ok Creo que Cristo Merece un ratito Y yo llevo una investigación Sobre Cristo Que si no me la pude refutar Quiere decir Que no me la pudo refutar Pero tampoco se interesa Entonces La humanidad Tiene que enterarse Por eso agradezco Tanto estas vías Por otras vías Ahora bien El paradigma de la religión En la base Nos ha metido en la cabeza Que lo humano Y lo divino Están separados Y que peor aún Iglesia mediante Si tú quieres acceder A un estado de divinidad En ti Eso es capital Pecado llamado soberbia La iglesia Nos metió un paradigma En el que no podemos Querer conectarnos Con nuestra parte divina Ok Ese que está en la base Impide la generación De la realidad ¿Por qué? Porque ¿Qué es Dios? El que genera realidad Tengamos la idea Que tengamos de Dios Estamos de acuerdo En un punto Dios es el generador De la realidad Si yo me separo De mi divinidad Porque como humano Entonces La divinidad Está en otro lado Afuera de mí Rigiéndome Y cuando yo me muera Va a decidir sobre mí Siempre externo Hay que pedirle Lo cual quiere decir Está afuera Yo no tengo por qué Pedirme a mí mismo algo Me ordeno y lo hago Si yo me pongo a pedir Es porque estoy diciendo Hay afuera otro Que decide si me da O no me da Ya está Nos dividieron la mente Entonces Mientras ese paradigma Sigas teniendo La división Humano Divino El humano No va a poder generar Realidad propia Después si quieres Lo retomamos Pero lo que está En la base Como paradigma religioso Es la base De los otros paradigmas Y esto es algo Que yo me encargo De demostrar meticulosamente La ciencia Es la cara nueva De la religión La política Deviene de la ciencia Y se llama Ciencias políticas Y la economía Deviene de la ciencia Se llama Ciencias económicas Todas Estos otros Tres paradigmas Están en nuestra mente Como eso que llamamos Nuestra identidad Nuestra identificación A la vieja era Nuestro id Eid significa ego Yo Nuestro yo Está formado Y identificado Estos cuatro paradigmas Y nos parece Lo más razonable Y lo más lógico Del mundo Que esos paradigmas Nos digan Que es la realidad Que es realidad Y que no Que es fantasía Y que es realidad Entonces Antes de meternos De lleno en el tema Al menos del paradigma Que estás proponiendo ubicar Vale mencionar Acá el problema No es la ciencia No es la religión No es la política Y no es la economía El problema es que Los hemos puesto En un lugar de paradigma Ese es el enemigo Si la ciencia Es el paradigma En tu vida Lo sabrás Porque verás Lo que la ciencia dice Que es real Y que no Que es un paradigma Lo que nos dicta la realidad Un paradigma Es lo que nos dice Un paradigma Digma Dicho en griego Para al lado Es un dicho Al lado tuyo Como esos angelitos Esos tablillos De dibujos animados Que te va diciendo Esto es posible Esto es imposible Esto es realidad Esto es fantasía Poner a la ciencia En lugar de paradigma Es el enemigo Poner a la economía En lugar de paradigma Es el enemigo A la política Y a la religión Entender esto Implica Un estado de conciencia Creciente Alerta ¿Por qué? Porque tienes que Estar acechante Como dice el yamanismo De cuando en ti El economista Formado en tu ego El ego Formado en paradigma Economía El científico El político Y el religioso Cuando están tomando El control de tu realidad Ahí entra el verbo Lo que tú decías Hay un verbo Patognomínico De cada uno Hay un verbo Que cuando tú te escuchas Pensar Hablar con ese verbo Como centro de la cuestión Has detectado Que ahí Urgentemente Necesitas El cambio de era Lo que se llama En magia El arranque bifásico Cambiar de paradigma Desde donde lo estás pensando El verbo Para la economía Como bien lo has dicho Es el verbo tener Que claro Arma una dialéctica La dialéctica Tener no tener Pero tener no tener Como centro De lo que voy a lograr Hacer en la realidad Que yo quiero generar O no Es estar atrapado En el verbo tener O sea Quiero que se entienda La solución A que no tengo No es tener La solución A que no tengo Es cambiar de un paradigma A otro paradigma Que no haga depender Del tener o no tener ¿Es claro esto? Ya, correcto Te ruego por favor Que me digas Bien Si es así Si se entiende con claridad Se puede ver que Dar vuelta al papel Son dos caras Del mismo papel Todos preferimos tener A no tener Lo que la economía Nos dice Que hay que tener Para generar realidad Pero en cuanto La economía cambia Pasamos a depender De la economía Y dejamos de tener Entonces esa no era La solución Seguimos siendo Dependientes de No estamos generando Realidad propia Entender esto Nos hace cambiar De paradigma Y está muy bien Tener Pero no depender Del tener Porque cuando Dependes del tener Estás dependiendo De la economía Y entonces quiere decir La has puesto En el lugar De paradigma Para no depender Del tener o no tener ¿Qué significa esto? Claramente ¿Qué pasa si El paradigma económico Te demuestra Que no vas a poder Tener Dinero Que no vas a poder Tener Empleo ¿Por qué? Porque bajó El chau Del tener Pasaste al no tener Así Porque el otro Decidió tocar El botón rojo En vez del verde Del control remoto Entonces no creamos Que la solución Al no tener Está en el tener La solución está En cambiar A otro paradigma Que me advierta De con qué Mi realidad Va a generarse Por favor Que se entienda bien Esto Sin depender Sin depender De los cuatro verbos Que responden A cada uno De los paradigmas En este caso Sin depender Del verbo tener Lo cual no se resuelve Pasando del no tener Al tener Porque es seguir atado A la misma cadena Solo que En vez de un lado Ahora me ata Del otro lado Ubicado esto Es fundamental Es imperioso Es absolutamente Necesario Ubicar Que si estamos Atrapados Y uno de los muros Es la economía Es porque La dialéctica El techo y el piso Del que hablábamos En la imagen anterior La dialéctica En la que estamos Atrapados Deriva En que Pensemos Con el verbo tener Como Faro En nuestra cabeza Si no tengo No En los plenarios Hago Simples Pruebitas mínimas Si yo le digo A la gente Me invitaron A los queridos Otra vez Pero me dijeron Que esta vez El viaje se ha abierto Quieren venir Esa es la semana Que viene Uy no tengo No tengo plata Eso es Ahí partimos De pensar en eso Desde el paradigma No puedo Paradigma de la política No sé cómo hacerlo Paradigma de la ciencia Ahí tenemos El poder El saber El tener No debo Porque tengo que dejar Paradigma de la religión Cada vez que pensamos Estamos rebotando Entre las cuatro paredes Entre los cuatro muros Que nos mantienen Aferrados Dentro de esa habitación Y Para resolver eso Necesitamos Que los cuatro muros Veamos que tienen huecos Esos huecos Son Las fallas En sus paradigmas Fundamentales Esto significa Dejar de rebotar Ante las dialécticas Que nos arman Esos Paradigmas La imagen exacta Es que Son cuatro muros Sólidos Y hay Un pedacito de techo Y un pedacito de piso Esa es la imagen exacta Es un toro La imagen Torificada Pero tú te la pasas Rebotando entre eso Y esa dialéctica Ahora si te mueves Un poco de lugar Sales de los cuatro muros Como decía Borges Del laberinto Siempre se sale Minando hacia arriba Ok Pero si arriba Hay un techo No me sirve Lo curioso Es que cada uno De esos paradigmas Arma un pedacito De techo Y un pedacito De piso En el que Mientras nos mantengamos En esa dialéctica Estamos atrapados En alguno de esos cuatro paradigmas Concretamente El paradigma De la economía Cuyo verbo Como bien has dicho Es el tener Pero cuya dialéctica No se resuelve Pasando del no tener Al tener La dialéctica Está en otro lado La dialéctica Con la economía Con la que la economía Tiene poder Sobre nuestras vidas Y no podremos Hacer magia Mientras estemos Atrapados En cualquiera De estas cuatro dialécticas Hay que entender Una dialéctica Que es Algo que arma Dos caminos Bueno La iniciación enseña Hay dos caminos Que se bifurcan ¿Cuál debo tomar? Ambos Ya sé Tendré que hacer magia Eso Por eso Es una Clara postulación De magia Pero ¿Qué es un camino Que se bifurca? Como decía también Borges El jardín de Sendero Que se bifurca ¿Qué es? Es algo que me divide Las fuerzas Bien Hay una ley básica En magia Con fuerzas divididas No se hace magia Necesitas unificar fuerzas Pero el truco está En unificar El secreto está En que solo vas a poder Unificar fuerzas Que hayas dividido tú En ti Si caes en divisiones Que te pone otro Es bueno o es malo Con esto eres buen padre O mal padre Tienes que tener esto Para lograr esto otro Chao Ya no puedes unificar El ejemplo de esto En la Biblia Es Moisés El mago por excelencia Él unió las aguas ¿Por qué? Porque él las separó En cambio los egipcios Que venían atrás corriendo No las pudieron unir Porque ellos no las separaron Esta es la clara Lección de magia Que de entrada Te da Una muy buena imagen De la cuestión Ahora bien No podemos aceptar Que el paradigma De la economía Ni ninguno de los otros tres Pero ahora estamos hablando De este específicamente Me lo ha propuesto Con mucho gusto Nos divida La realidad ¿Y en qué nos divide La realidad Del paradigma De la economía? En una de las cuatro cuestiones Que necesitas Imperiosamente Unificar Para hacer magia La economía Nos dividió La realidad Dividiendo Nada más y nada menos Que lo que tú Nombraste antes Y el otro polo de eso Que son dos polos Falsos De una misma unidad Pongámosle nombre A las cosas La economía Nos hace creer Con una naturalidad Absoluta La división Entre Mente Y materia Pensemoslo un minuto Cualquier persona Cuando piensa En paradigma económico ¿Qué hace? Inmediatamente Piensa Desde el paradigma En el cual Bueno Yo piense lo que piense Igual si no hay empleo No hay empleo ¿Qué quieres que le haga? Mi mente Aunque yo me ponga Positivo Y lo que quiera Si no hay No hay Material Si no hay plata No hay plata Si no tengo plata Por mucho que yo piense No tengo el dinero Entonces no voy a poder lograrlo No importa que yo piense Más positivo O más negativo O que yo tenga Una visión más optimista O pesimista De las cosas Mi mente Y la materia No tienen nada que ver ¿Quién cayó en eso? Cayó en la división Del paradigma Económico División Absolutamente falsa Decíamos Cuatro muros Cada uno de ellos Es un paradigma Que cada uno de ellos Te arme un pedacito de techo Y un pedacito de piso Chocas contra eso Estás atrapado Pero también decíamos Hay una llave Una salida Una respuesta Que da la magia Cada uno de esos cuatro Trampas De esas cuatro divisiones Que nos dividen las fuerzas Y a su vez Hay una llave maestra Que es la respuesta Con la que Manezco las cuatro puertas Abro, salgo Entro en cada habitación Hay una puerta Entro y salgo Tranquilamente Y entonces Me muevo Y no No reboto Contra el techo Y el piso Me cambié Esta de habitación Si quiero La llave que da La magia Para abrir la puerta Y poder moverte A otra habitación Entonces El techo y el piso Ya no te frenan No te frenan los muros La llave con la que abrir El paradigma De la economía Con la que no quedar Atrapado En la dialéctica De mente Y materia separadas Es Que la generación De la realidad No puede separar Mente de materia Primero y principal Porque la mente Y la materia No están separadas En la realidad Y para esto El camino Del verbo El camino De la palabra Tiene la clave Viene bien recordarlo Porque Lo digo en diferentes Contextos Pero Viene bien recordarlo Como punto de Entrada Y al mismo tiempo Como punto de Enclaje En la cuestión La palabra Realidad Es la unión De mente y materia Mastiquemoslo un poco Es un sapo duro De tragar Pero es muy nutricio Vale la pena Cuando decimos Bueno La realidad Es que No hay empleo La realidad Es lo que fuera Entendamos Que estamos Haciendo uso De la realidad Como justificativo Como mencionabas Antes Los justificativos Las tres esfinges Que la magia Te advierte Que si te detienes Ante esos tres esfinges No generarás realidad Una de ellas Es la justificación Hay dos más Ok Entendamos De que estamos hablando Cuando yo me Justifico Detrás de que La realidad Es que Tal cosa Y haga lo que yo haga Con mi mente Eso no va a variar A la materia Caí en la trampa Porque la realidad Es la unión De la mente Y la materia La palabra realidad Como hoy la conocemos La inventaron Los griegos No viene De El ilud tempus Se sabe De donde está Y los griegos La inventaron Bajo una etimología Secreta Porque quienes hicieron Esto eran Iniciados griegos Estamos hablando De Por Ubicar un extracto De tiempo Seis siglos Desde Pitágoras Hasta el tríptico Sócrates Platón Aristóteles El que codifica Esto es Aristóteles Que a su vez Aprende de Platón Que a su vez Es todo el juego De los socráticos Que Sócrates Era el iniciado Por excelencia Pero esto Había se había iniciado Desde Claves que dejó Pitágoras Bueno Sin entrar tanto En lo técnico Lo que quiero Que se entienda Si Es Que esto es Un concepto Codificado Que dejaron Los iniciados De Grecia Para decirnos Que la realidad Si bien es cierto Que tiene una etimología Que viene de La substancia La res Res extensa Como decía Descartes Y res Significa etimología De realidad Y significa Materia Substancia Mucho más sorprendente Es O realmente Lo sorprendente Es que tiene Una etimología Anterior Que es una etimología Que une el sánscrito Es una etimología Es una joya De la humanidad Esa joya Enseña que La etimología Primera de realidad No es res Hay otra previa Que significa Lo que usas Para revisar Los conceptos Reviz Revisar Reviz Mente Pensamiento ¿Qué es La realidad? Lo que tu mente Lo que tu pensamiento Lo que tu res Hace con la reviz Lo que tu reviz Perdón Lo que tu mente Tu pensamiento Tu reviz Hace con la res Con la sustancia Quiere decir que La densidad De la materia Es el hijo bobo De tu mente Efectivamente Y eso Es la realidad Pero no estoy hablando De una metáfora Ni de algo Con lo que Es un punto de vista Con el que podemos Estar de acuerdo La palabra realidad Significa La mente Como base Y la materia Se apoya Sobre eso Acabamos de Voltear el muro Económico Que nos tenía Atrapados en el cuarto Si de tu mente Depende lo que va a ocurrir Con la materia Recordemos que Los billetes ¿Qué son? Materia ¿El oro qué es? Materia ¿Y cuántos billetes Tengas o no en tu bolsa? Y yo dependeré entonces De lo que Revises De la situación Ahí empieza El viaje interior Ese viaje interior En once pasos Que empieza Revisando la mente Sigue revisando La palabra Sigue revisando Los afectos Sigue revisando Las señales Que en lo cotidiano Se polarizan con eso Sigue revisando Con un método De revisión Tremendo Que es el paso cinco Hasta ahora dijimos Cuatro pasos Mente Palabra Sentimiento Señales El quinto paso Es El que a Cristo Según lo que enseñé En la historia oculta de Cristo Ahí muestro Los pocos documentación Que se puede evitar al respecto Le costó unos siete años Aprender en escuelas Que enseñan esto Específicamente Magia es un solo De todos los pasos El paso cinco Que te enseña A revisar Los otros pasos Precisamente Los anteriores ¿Por qué? Porque si tú Obtienes aprobación De que estás Bien Utilizando tu mente Para lo que quieres lograr Cuando llegas Al paso cinco Después ya no lo puedes Frenar más Gracias al plasma Porque ahora Con la cantidad De plasma Que hay Se amplifica Todo lo que pasa De un modo Tan rápido Que la mitad Del método Ya genera Lo que antes Necesitaba Y tenías que seguir Pasito a pasito Hasta los once pasos Ya le diste la orientación Por eso el paso seis Es aprender a manejar La energía Revisar el uso De la energía En occidente Ni sabemos hacerlo Y cuando la gente Quiere aprenderlo Se extravía ¿Qué aprendo? Mantras Tantras Respiración Yoga Reiki ¿Qué aprendo Para manejar energía? Ok Te pasas la vida Para lo que es Un solo paso Revisar Tu relación A la realidad En el paso siguiente Es La explosión Ya no de la energía De la magia Paso siete Porque yo lo que voy a encontrar Es que aquello que puse En mi mente Puse en mi palabra Puse en mi sentimiento Logré decodificar Como código de señales En la vida cotidiana Revisé en el paso cinco E intensifiqué Con mi energía En el paso seis Ahora explota Como El verbo Sagrado Que la ciencia No quiso aceptar Y que la cuántica Se ve obligada A aceptar Y que igual Trata de no aceptarlo De esto yo Muestro videos Hay cosas muy interesantes Al respecto El verbo Que no existe En nuestro idioma Punto tal Se lo trató de dejar afuera Por eso lo tuve que crear Y uno de mis libros Se llama así Casualizar ¿Qué significa esto? La magia se presentará Explotando Por vía de casualidades Que tú has generado Ya sé Ahí viene nuestra mente Dividida Pero si yo la generé No es casualidad Es causalidad No señor Tú causaste la casualidad ¿Qué significa eso? Nunca sabrás Cómo se presenta ¿Cómo se presentará? Por casualidad ¿Qué se presentará? Lo que tú has invocado Invoca ¿Ves? En la boca hay que ponerlo Esto es Uso de la mente Revisar la mente Uso de la palabra Revisar la palabra Uso de los afectos La ciencia nos ha convencido Que no podemos decidir Qué queremos sentir Ok Hay un paso entero De la magia Que te enseña a Lo llama alineación de afectos Generar lo que quieres generar En tus afectos Revisar La vida cotidiana Como un código de señales Que te marcan Si vas bien o mal Revisar Con el método de revisión Por excelencia El que a Cristo Le llevó unos 7 años En las escuelas Así llamadas Vijara Donde Hay Algunos testimonios De que Enseñaban eso En esa época En la que Cristo fue ahí Revisar tu energía Revisar ahora La vida cotidiana Explotará Lo que tiene que explotar ¿Cómo? Por Casualidad Generada por ti Eso que va a generar Lo que necesites Lo que necesites Tener Sí también Pero no solo Lo que necesitas tener El dato Te viene En el momento exacto La conexión Te viene La comunicación Con tal Con cual De esto puedo contar Infinitas anécdotas Tanto personales Como de la gente Que está en la escuela Que van por todo el mundo Y se la pasan Contándolo en mails A todos los Más de mil compañeros Por mes Con los que Doy actividades Todos los meses Casualidades Que detonan El potencial exacto ¿Qué quiere decir El potencial? Lo que por telepatía Te tenga que llegar Lo que se tenga que mover Lo que necesites Por psicometría Por audiometría Por lo que fuera Te llega en el momento exacto Sin necesidad De perder tu vida En entrenarte Al respecto Yo ahí siempre Trato de recordar Vale bien Todos los iniciados Demostraron Que tenían potenciales De lo que hoy Llamamos De la parte de la mente Que no manejamos Sin embargo Ninguno demostró Entrenamiento Al respecto No hace falta Entrenarse ¿Dónde están los Ejercicios donde Buda se entrenaba En telepatía? No había ¿Dónde están los Ejercicios donde Cristo se entrenaba En manejar los sueños? No había Pero tenían sueños Que les respondían Tenían datos telepáticos ¿Qué quiere decir? Por casualidad Tanto de día Como de noche Generas Lo que en tu realidad Es necesario Y eso es todo un paso El paso 7 En ese paso No pierdes tu vida Queriendo aprender A controlar los sueños Sueños controlados Contacto con el doble de luz No, no, no Eso es un extravío Si crees que de lo que se trata Es de eso Lo tienes que usar Por supuesto que sí Pero creer que la vida Es para eso Es un extravío tal Que muestra una ignorancia Absoluta respecto De para qué vives El plano donde está Ese llamado Doble de luz Es el mismo plano Del que venimos Antes de encarnarnos Y al que vamos a ir Después de encarnarnos Si la encarnación Es para unirnos a eso La encarnación está de más Tú lo tienes que hacer Trabajar para ti Por supuesto que sí Pero para eso Necesitas Revisar tu mente Tu palabra Tus sentimientos Aprender a generar realidad ¿Qué es lo que has venido A hacer a este plano? También entonces El aliado de luz Que se llama Se pondrá de tu lado Por casualidad Todo esto se aprende Pero la gente Que irá a aprenderlo Como técnicas sueltas Cayó en la trampa De la New Age De todos modos Hay cuatro pasos más Si explotó la casualidad De ahí a que La genere como realidad Hay más pasos Esos pasos son Los que un iniciado Como Cristo Se reservó Para después de la cruz Esto yo En la historia oculta De Cristo Lo ubico Punto por punto Esos pasos Cuando ya te ponen En contacto Donde El universo Responde a tu palabra A tu sentimiento A tu intención Y tu intención Dicha en una palabra Y responde a eso En la verdadera concepción De abracadabra Yo genero la realidad Hablando Ok La divinidad Y tú Empiezan a tutearse Empiezan a acercarse De un modo que Te encuentras Con una certeza De divinidad En ti Porque El universo responde Ahí recién Se está en contacto Con lo más divino Del humano Corresponde Al momento en que Cristo hace su experiencia En la cruz Y hay enseñanza Que Cristo Se reservó Para después de la cruz No las dio antes Y esto está Tanto en la Biblia canónica Como en los apócrifos Solo que en la Biblia canónica Hay títulos Señales De que Cristo Ahí empezó a hablar de algo Que antes prácticamente Nunca había hablado Y es la base De lo que después Si no te comes El mito de la iglesia De que Pablo Y Cristo Se hablaban Porque Cristo Desde otro estado De conciencia Desde el cielo Le hablaba No, no La Biblia dice otra cosa Tú lees las cartas de Pablo Y Pablo dice Que Cristo Le enseñaba Lo mismo pasa Con el otro discípulo Que después de la cruz Es el que Cristo Sigue viendo Juan Juan dice Que Cristo Le dictó El evangelio Del apocalipsis De Juan Dice cosas tales Como esa La iglesia De eso Se lo dictó Desde otro plano Eso ya Agrégale la novelita Que quieras Pero Que quiero que se entienda Juan y Pablo Ponen en el centro Los conceptos Que van del paso 7 En adelante Y esos conceptos En el método De la magia Son el paso 8 El paso 9 Que te permite Parir Generar la gran realidad El paso 10 Y el paso 11 El maestro Que nos fue enseñando En cada una de esas cuestiones De esos pasos Maestro Que se presenta Como obstáculo ¿Cuál es la dialéctica? ¿De qué paradigma? Que me está atrapando Todo esto Es un viaje interior El resultado de todo esto Eres tú Tú liberado De lo que condicionaba Tu mente Cuatro dialécticas De cuatro paradigmas Que me anclan En la vieja era El resultado material Que obtenga Cada vez que yo aplique Los 11 pasos De la magia Es nada más Que el testimonio material De mi viaje interior Pero lo que me voy a llevar A cualquier lado del universo Y a cualquier plano de conciencia Es lo que importa Y lo que me llevo Es ese viaje Ese viaje interior Que si seguimos Las enseñanzas Más profundas Al respecto Es atemporal Aquí Y en cualquier otro plano Del universo Se aplican las mismas leyes Esto lo ubico Con cuestiones muy concretas Muy metódicas Que hay que entender Que nos enseñaron Esas enseñanzas originarias Lo que aprendes aquí Por lo tanto Es lo que necesitas aprender Para cualquier lado del universo Como en cualquier otro plano De la realidad No hay leyes distintas Que generan Una realidad distinta acá Y otra después que te mueres Y otra que antes que nada Hacés Esto lo enseño Detalladamente Las mismas Del mismo modo No hay leyes distintas Que generan Nuestra economía O nuestra salud O nuestro estado espiritual O nuestro estado afectivo A nosotros nos han enseñado A dividir el mundo La economía Que tiene que ver con la medicina O sea Si yo soy médico No sé trabajar La economía Y si yo soy economista No tengo idea Tengo que ir al médico Ok El que aprende De las 11 leyes Caemos en el verbo Si caemos en el verbo Tener o no tener Es la solución El problema Y caeremos en ese verbo Si creemos que nuestra mente Y la materia Están separadas Quedaremos atrapados En la vieja era Romper Ese paradigma Es romper Uno de los cuatro muros Con uno de los cuatro Ya sales Pero en realidad Hay que aprender A romper los cuatro muros Porque el ego Inmediatamente levanta Otra vez los ladrillos Por eso esto es Un estado de presencia Que además Hace a la vida Absolutamente Burbujeante Interesante Divertida Porque continuamente Sabes que hay algo Que te acecha El ir Que tú lo tienes que tomar Para que vaya A donde tú quieres Ya que tiene esa capacidad De rearmarse continuamente Y que te va a enviar Las casualidades En el momento exacto Y eso te obliga A estar despierto Continuamente Porque a la vuelta De cualquier esquina Está la casualidad Que genera la realidad Que tú has ordenado Pero que se presentará Como Por casualidad El verbo Que une lo humano A lo divino Y que las ciencias Han tratado de dejar afuera Y de ridiculizar Correcto José Luis Así es Básicamente Las personas En general Estamos Como seres humanos Limitados Por lo que vemos Por lo tanto La palabra Imposible Siempre se antepone Ante lo que ocurre Día a día Entonces Es comprender El hecho De que El imposible No existe Porque se puede Crear esa realidad Y entender Y entender Que todo va Desde lo sutil A lo denso Hace un tiempo Hice realmente Una prueba Planteé algo Totalmente imposible Sí Desde ese paradigma El económico Los afectos Que tú mencionabas En uno de los pasos De una vez Brinca Y cuando Se va Adquiriendo Ese estado De presencia Que También lo tocaremos Más adelante Se siente De una vez Como ese sentimiento No está alineado Con lo que se quiere Y lograr Alinearlo Y sentir Que ese imposible Es solo una palabra En el diccionario Hizo que eso Se materializara De la manera Más increíble Y como tú Has mencionado Hasta el principio El plasma Está acelerando Todo Y se acelera De una manera Realmente impresionante Yo creo que Hemos abarcado Tantos temas Desde un punto De vista introductorio Y poco a poco Los iremos Profundizando Si tú quieres Podemos hacerlo Silviente A ver Es una idea Simplemente Por lo que me mencionabas Al principio Hoy nos hemos dedicado A desentrañar El paradigma De la economía En otras Futuras Encuentros Podemos desentrañar Los dilemas La dialéctica En la que nos tiene Atrapados Los otros paradigmas E ir viendo Las respuestas Que cada uno De esos paradigmas Son respondidos Desde la magia Lo que es lo mismo Que decir Cada encuentro Será entonces Una llave Con la que abrir Una de las puertas Que atrapan A nuestra mente Y si nuestra mente No está más atrapada Nuestra realidad No está más atrapada Perfecto José Luis Perfecto José Luis Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sinceramente Esto es un gran aporte A lo que Puede generar Masa crítica Gracias por eso Con gusto José Luis Gracias a ti Que estés muy bien Aum 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 ¡Gracias!